Isidro Ayora Cueva nació en Loja el 31 de agosto de 1879, fue hijo de Beatriz Cueva y de Benjamín Ayora, alumno de los hermanos cristianos de la Salle en la primaria y del colegio Bernardo Valdivieso en la secundaria. Desde muy joven se inclinó por la farmacéutica hasta que ingresó a la Universidad Central de Quito, donde se recibió como médico en ginecología y obstetricia en 1905 y posteriormente hizo un posgrado en Alemania hasta 1909. En Quito fundó la clínica quirúrgica más tarde, la clínica Ayora, que hoy es la maternidad pública más grande de la capital, de la cual fue director por varias ocasiones. Paralelamente enseñaba obstetricia y cuidado de recién nacidos. Estas imágenes de la época muestran a las mujeres entrenadas por Ayora. Su preocupación fundamental, una de ellas, era la salud de la mujer, no solamente por su preocupación como obstetra que era por los temas de la gestación y el parto, sino también por el problema de la salud de la mujer en su conjunto. En 1918 fundó y dirigió la Escuela de Enfermeras, creó la primera casa cuna, dirigió los hospitales San Juan de Dios, ocupó el decanato de medicina y el rectorado de la Universidad Central de Quito. Bueno, él fue profesor de la Universidad Central, fue decano y ocupó el rectorado de la universidad, pero en realidad esas funciones las tuvo en su calidad de médico fundamental. El Ecuador de la época vivía la Revolución Juliana, un levantamiento militar ocurrido el 9 de julio de 1925 que depuso al presidente Gonzalo Córdoba acusado de permitir malos manejos bancarios y de cometer fraude electoral. Se instauró una junta provisional de gobierno que meses después nombró como presidente al doctor Isidro Ayora, quien con el apoyo militar se convirtió en dictador. Era el mes de enero de 1926. El doctor Ayora ejerció la dictadura durante un tiempo y dicho sea de paso fue un tiempo muy fructífero porque fue la época en que se convocó a la famosa misión Kemmerer para que viniera a reorganizar el Estado ecuatoriano. Según el historiador Jorge Salvador Lara, Ayora fue necesariamente fuerte y represivo, con mano dura como el buen cirujano que no trepidaba en sus cortes. Así restringió la libertad de prensa y clausuró numerosos periódicos. Varios periodistas fueron desterrados. El gobierno de Ayora efectivamente decretó algunas expulsiones del país, decretó algunas suspensiones de periódicos y además realizó una función un poco antipática que es expatriar a ciudadanos ecuatorianos. Enseguida, la revolución económica más grande del siglo pasado. Cómo funcionó la misión Kemmerer, el Ayora y la Laurita. Además, las inolvidables imágenes de la época. Aunque no hay otra forma de llamarlo, Ayora fue un dictador cuyo gobierno nació por un golpe militar que propició la revolución juliana, pero sin duda fue un hombre que dejó huella. Su más fecunda labor se centró en el área económica del país. Su legado ha sido tan reconocido que hasta ahora el sucre, nuestra moneda oficial en el papel, es recordada como Ayora. A pocos meses de iniciado su gobierno, Isidro Ayora tomó una controversial decisión. Devaluó el sucre de 3 a 5 dólares, apoyado en el boom del cacao, que era el principal ingreso nacional. Entonces, cuando Ayora llegó al poder, el sucre estaba en alrededor de 5.50 más o menos del dólar y en alguna medida la inflación continuó, porque era además un fenómeno internacional. La nueva emisión todavía de plata contemplaba monedas de un sucre que el vulgo las denominaba Ayoras y las de 50 centavos denominadas cariñosamente como Lauritas, por ser más delicadas. Era un homenaje a Laura Carbo, primera dama de la nación, aunque la medida tuvo repercusiones en la economía popular. A esa nueva moneda de acuñación, que ya no era la antigua, la gente la llamó Ayora, porque tenía un sucre, y el nombre de doña Laura, de su esposa guayaquileña, dicho sea de paso, pues le llamaban Lauritas, que eran de 50 centavos. Ayora se apoyó desde el comienzo en la denominada misión Crímerer. Al mando de un famoso profesor de economía de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, Edwin Alter Kímerer. El sucre se oficializó aún más como nuestra moneda y comenzaron las decisiones macroeconómicas. La comisión propuso ya hasta los proyectos de ley concretos redactados para que se creara el Banco Central, para que se crearan las superintendencias, para que se hiciera la reforma monetaria. La misión Kímerer fue en ese sentido muy eficiente. Fueron fundados el Banco Central del Ecuador en 1927, el Banco Hipotecario, hoy de Fomento, la caja de pensiones y jubilaciones que años después se convertiría en el Seguro Social, el Servicio Geográfico Militar, la Procuraduría de la Nación, la Contraloría General, antes Tribunal de Cuentas, creó la superintendencia de bancos. Sin duda, las bases económicas del país que hasta la fecha subsisten. Tal como fueron creadas las instituciones de 1927, el banco y la superintendencia y las direcciones de aduanas, etcétera, funcionaron y funcionan hasta hoy. En ese sentido fueron una innovación definitiva, importante en el Estado ecuatoriano. Pero claro, todas ellas han sufrido también transformaciones. Paralelamente convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que presentó el 16 de marzo de 1929 una innovadora Carta Magna. Aparte de incorporar allí toda esta locura económica, que a la postre serían las bases del sistema financiero ecuatoriano, se concedió por primera vez el voto a la mujer, implementó el habeas corpus e importantes leyes a favor de la maternidad. La Asamblea Constituyente nombró como presidente al mismo Isidro Ayora por cuatro años más. Debía terminar su mandato el 31 de agosto de 1932. Pero otro levantamiento militar lo tumbó antes de ese periodo. O sea, él tuvo las tres características que puede tener un jefe de Estado en el Ecuador. Presidente constitucional al final, presidente interino en el medio y dictador al principio. Precisamente estas son las imágenes del mes de abril de 1929, cuando era posesionado como presidente Isidro Ayora. Por estos días, hace 78 años, esta era la cara del Quito de antaño, el Palacio de Gobierno y la posesión presidencial de Ayora. Llegaban los embajadores el glamour de la época. Las tomas corresponden a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nadie podría creer que en 1929 había estas filmaciones narradas con las técnicas del cine mudo de la época. Lamentablemente, el auge bancario impidió un control en la proliferación de la burocracia. Se crearon cargos sin función y funciones con muchos empleados. Lo cierto es que había abundancia para eso y más. Eran tiempos de bonanza económica. Vivió una mejora relativa de las exportaciones de cacao y de algunas exportaciones de otros productos, como el café y el tabaco. Pero, en realidad, lo que fue como característica del gobierno de Ayora fue un gran impulso de la industrialización. La caída de su gobierno comenzó por la crisis mundial de 1929. Hubo déficit en la balanza comercial. Los campesinos de la sierra fueron los más afectados. Hubo levantamientos. Un escándalo por la quiebra de una fábrica de fósforos, artículo de primera necesidad en esos años, manchó la imagen del presidente Ayora. Desde ese momento, la oposición arremetió con fuerza. Hubo insurrección militar. Al final, el 24 de agosto de 1931, Isidro Ayora renunció. Ayora hizo un mal negocio para el Estado ecuatoriano, que era entregarle el monopolio de la producción de fósforos que estaban estancados. O sea, que eran un producto que solo podía expender el Estado como su monopolio para ganar la diferencia a una compañía sueca. Y entonces, cuando se produjo esta realidad, ese fue el detonante para que Ayora cayera. Con los años, este hombre, considerado el padre de la economía ecuatoriana, se convirtió en un referente por sus criterios políticos. En 1965, se trasladó a vivir en los Estados Unidos y murió en la ciudad de Los Ángeles el 22 de marzo de 1978, a los 99 años de edad. El paso del tiempo se llevó a otro ecuatoriano brillante con un legado inolvidable.